de la mañana, tiempo del tiempo en Noticias Caracol con el apoyo del IDEAM. Aquí está nuestra imagen satelital y les mostramos que hay bastante nubosidad en todo el territorio colombiano. Esto debido a una zona de confluencia intertropical que estaría llegando en horas de la mañana, tarde, afectando la región Caribe y de nuevo para el día de hoy muchas lluvias en el Chocó. Vamos a la región Caribe para conocer en detalle qué pasará esta mañana durante todo el día. Aumenta la nubosidad en la región acompañada de lluvias en sectores como Córdoba, Sucre, Bolívar y Guajira. La región andina, aquí tenemos muchos atentos en Antioquia, Santanderes y moderadas las lluvias en Cundinamarca porque se van a presentar durante todo el día. Huila y Eje Cafetero también tendrá algo de lloviznas en la mañana. Pasamos a la región Pacífica. En esta oportunidad, como les contaba, Chocó y Valle del Cauca con algunas lluvias, tormentas eléctricas podrían presentarse en el departamento del Chocó. Ahora, la región oriental, Bichada, Guainía y Baupé serán las más afectadas por las lluvias para este día. Vamos a las ciudades. Les cuento que en Bogotá amanecemos con cielo nublado, algunas lloviznas en horas de la mañana, podría estar despejado, pero se presentarán lluvias moderadas en horas de la tarde. Temperatura máxima de 16 grados centígrados, capital antioqueña, día nublado durante todo el día, en la tarde, algunas lloviznas. Situación similar en Barranquilla donde se presenta, aquí está, mayor nubosidad en la mañana, lluvias moderadas en horas de la tarde. Y finalmente Cali, nublado y se esperan lluvias en hora de la tarde, máxima temperatura de 25 grados centígrados. Gracias. Gracias. Gracias.